La fiebre puerperal es una de las infecciones provocada por bacterias que producen inflamación durante los primeros 15 días después del parto. Debido a las modificaciones en el cuerpo o por la cirugía de la cesárea, indicó Jesús Briones Garduño, jefe del servicio de gineco-obstetricia del Hospital General de México. También puedes leer. Foto Agencia Reforma también puedes leer. Influenza deja cuatro muertos y decenas de contagios en Yucatán asimismo, explicó que los síntomas son dolor pélvico, fiebre, flujo vaginal anormal, elevación de la temperatura por arriba de los 38 grados centígrados que se mantiene por 24 horas o es recurrente por más de una semana. Briones Garduño expuso que una de las causas para que se desarrolle esta enfermedad es la infección de vías urinarias durante el embarazo, o la ruptura prematura del saco amniótico. El especialista indicó que después del parto inicia la etapa del puerperio, que dura alrededor de 40 días, en la cual se debe poner especial atención en síntomas como, incremento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, fiebre, hipotermia y cambios en la presión arterial. El jefe del servicio de gineco-obstetricia destacó que este periodo se divide en tres etapas, el puerperio inmediato, que implica las primeras 24 horas después del nacimiento del bebé. En esta etapa la mujer debe descansar para recuperarse del esfuerzo realizado durante el trabajo de parto. Ilustrativa Fotoagencia Reforma El puerperio inmediato transcurre desde los 7 a 10 días después del parto, con cambios físicos como la expulsión de coágulos después del parto y la producción de la leche materna. Detalló que el puerperio tardío abarca desde la sexta semana y hasta el día 45 después del nacimiento del bebé. Es un periodo de adaptación, de cambios físicos y emocionales en la mujer. Aseguró que se debe llevar un control prenatal adecuado, cuando las infecciones se tratan tempranamente se pueden evitar enfermedades. Añadió, recomendó que durante el puerperio la mujer se alimente adecuadamente, tome suficientes líquidos, se bañe todos los días y acuda a sus citas postnatales. En esta nota, salud, bacteria, fiebre puerperal, parto.